Esto es una moneda de Alemania de mediados del siglo XX. Son dos peniques de 1960. En el reverso podemos ver el valor facial y a las 12 una F que corresponde con la ceca de Stuttgart. No sé si podéis distinguirlo bien ahí arriba entre las dos espigas. El canto, como veis, es liso. Y en el anverso tenemos una hoja de roble con la fecha de bajo, 1960, y el nombre del país en la leyenda. Es una moneda de bronce que mide 19,25 milímetros de diámetro y pesa 3,25 gramos. Esta moneda no tiene mucho valor. Bueno, más bien no tiene ningún valor. Pero quería enseñarosla porque quería que vieseis el color tan curioso que ha tomado. Tiene un color entre rosa, amarillo, azul. Es lo que se llama una pátina irisada. Espero que os haya gustado. Si queréis ver más monedas de todo el mundo y de cualquier época, echad un ojo a mi canal. Un saludo y hasta pronto.